Hola a todos mis queridos amigos, soy Minus27, estamos aquí en el video game y esto es Destroy All Humans A este juego jugué yo de pequeño, o sea, en casa de un colega que lo tenía y por eso era divertido y tal, dentro de lo que cabe Jugué en plan de rollo, lo típico que vas a... espérate que voy a silenciar el audio del escritorio aquí Lo típico que vas a casa de un colega, te pone un juego y lo pruebas una o dos horitas en lo que estés allí Y luego te pidas a tu casa y no vuelves a jugar ese juego, pues eso es lo que me pasó Lo mismo me pasa con Halo Infinite, bueno Infinite no, el Halo 2 creo que fue, no, o sea, da igual, en casa de un tío mío La cosa es que vamos a jugar a Destroy All Humans, estoy aquí comprobando los niveles de volumen Nuevo aspecto añadido a la colección, me voy a poner los cuernos, está todo guapo los cuernos, hostias, que guay Eh, nueva partida, vamos a ponerlo el primero, uno, sí, primero, voy a poner el número 7 pero ya, eh, pasando No sé cuánto dura este juego, eh, lo puedo mirar en un momento de hecho A ver Siete horas No estaban Yo pensaba que estaba en español Bueno, a ver Quizá no quiera que te contacte este alienígena Es rollo muy película de los años 50, ¿sabéis? Nos ha pillado Gola, vamos Ya ha destruido una nave y ahora los alienígenas se piensa que los van a atacar o algo así No tengo ni puta idea, la verdad A ver, está remasterizado, es normal que en algunas cosas digas tú, hostia, que feo te está esto Está remasterizado o es un juego nuevo totalmente, no lo sé ahora mismo, la verdad A ver, cara muy amigable en los que tengamos, eh, compañeros Que un día loca es evolutivo y en verdad, pero bueno ¿Puedo decirte un secreto? Algunos de nuestras personas saben esto Pero los patrines de la DNA en nuestros bancos de clonación Se vuelven más y más degradados con cada nuevo clono Eso es malo, ¿no? Solo si queremos retornar nuestra inmortalidad a través de clonación ¡Claro que es malo! Yo envié Crypto 136 en busca de un planeta que visitamos muchos eons hace Un planeta cedido con DNA pura furon O sea que queréis ser inmortales Queréis seguir siendo inmortales, perdón Necesitáis a la ley humano Estoy por coger el mando, eh O sea voy a coger el mando directamente Eh, un segundito, eh Que me tengo que levantar y no quiero que me veáis en nepe O sea que llevo pantalones, sí Pero Que se me marca todo Está ahí de nuestro personaje, ¿no? Parece O sea, en plan de estar Me voy a cambiar el físico del personaje O sea, es que sí que es el típico alien y todo eso Bla, 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 bla Sí, muy bien Pero que me lo voy a cambiar O sea, ¿somos de Marte en teoría? ¿Somos marcianos? Ahora voy a... Ahora voy a modificar el sonido del juego ¿Vale? Porque Sí que está muy alto por aquí Me voy a subir del todo ahora aquí Y vamos a ver si podemos A ver, pues vamos al menú principal ¿Seguro que no puedo ir al menú principal? Sí, coño, sí Si no me dejas desde ahí Pues tendré que hacerlo del menú principal Opciones Audio La música Bueno, la música a mí no me genera mucho problema normalmente Efecto de sonido Ojo, aquí sígueme Vamos a ponerlo todo al 60 Sí, como para no tenerlo activado por los cojones Vale, pues Me voy a bajar aquí un poquito de volumen ahora yo de los cascos Así que vosotros... Yo lo escucho decente Y vosotros lo escucháis bien también Está todo más o menos equiparado Idioma, español, España Bueno, ya está Yo pensaba que iba a estar en español, pero bueno Eh, no, no, no Vamos a ver cómo funciona esto Eh... Ah, se puede jugar con mando Puta madre Venga Lo raro es que no hayan visto la puta nave enorme que hay en la puta estratosfera, ¿sabes? ¿O qué? Yo le he dado a grabar, ¿verdad? Sí Tengo un problema No sé si tengo que actualizar el OBS o qué Pero es que hay una versión de OBS que te permite pausar la grabación y todo El problema es que yo lo tenía antes, actualicé el OBS y ya no lo tengo No sé si es que tendré que buscar una... Una versión anterior Bueno, pues Vamos a jugar, va Ahora intuyo que ahora te enseñan todos los controles La vaca no tiene ni puta idea de lo que está pasando No sé qué dificultad está puesto ¿Vosotros sabéis que yo de normal juego las cosas en normalito o en fácil si lo veo muy chungo? A mí las cosas más caras, lo siento mucho No me gusta perder el tiempo en cosas ¿Por qué estoy lleno? Madre que me parió Joder, qué nombrecitos Crypto aquí ¿Cómo es la vista de la seguridad de la madera? Muy divertido Vamos a decir que estoy contento que estoy aquí y estás ahí Loathoso pequeño planeta Ahora, Crypto Para asegurar que esta invasión se ejecuta fácilmente Es importante que nos identifiquemos las formas dominantes de este mundo Estos lactatingos bovoes son probablemente candidatos Las formas de vida predominantes ¿Cómo hacemos esto? En teoría tenemos como superpoderes, ¿no? O sea, que a lo mejor es normal para ellos, claro Vale Ah, pues salto más alto Vamos a ver Me parece que eres imbécil, eso es lo que pasa. ¿Por dónde comen los alienígenas? No te calles. La madre que me parió. Con tus armas ante todo el poder de Psychokinesis Crypto, targeta un objeto o criatura, entonces limpia el cielo. Usa el PK para terminar los ovines belligerentes. Slamlos en la tierra. No sé, pues me he tenido que agarrar a todas las vacas, vaya. ¿No me dijo que estaba teniendo barbeque para la cena? Espera un minuto, eso no es steak, eso es... ¡Hala madre de... ¡Martha, dame la shotgun! Eh... Eh... Bueno... Bu... Bu, bueno. vamos a por ella no necesitamos los cerebros qué ha pasado mientras escudos tengan energía te protegerán del daño un indicador que demuestra la carga actual aparecerá cuando el escudo no esté cargado del todo ok cuando recibas un impacto toques el agua perderás energía del escudo algunos impactos hacen más daño que otros si no recibes más daño en escudos se recargará poco a poco pasados unos segundos la barra del escudo se vuelve roja cuando se queda sin energía cualquier impacto puede ser letal esquiva los proyectiles o retírate del combate hasta que los escudos empiecen a recargarse recoger recoger raíces cerebrales reduce el restaurador vale así que el escudo es importante aquí es que tú qué haces con esto lte y rs a vale que los puedo fijar me estoy llevando todos los cerebros no sé si no sé si es necesario pero yo lo estoy haciendo yo lo estoy haciendo bueno o sea rapidito no entro lo que van a hacer contra un puto alguien sabes por supuesto midan miz turnip seed we got a call from farmer dixon over the other side of the state road said he heard some cryptic strange noise is coming from over this way hey, okay, please context, man what is that take that smell why, i, 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 i crypto that human law enforcement officer is attempting an unauthorized entry of your spacecraft porque tienes tanto porque tienes tanto poder y una puta nave normal y corriente que no sé qué sé yo a la señora señora no corra No está mal ¿Se prende fuego las cosas? Joder, que no lo quiero reventar A ver si puedo coger el cadáver de aquel Porque me interesa coger el cerebro Uy, ¿qué más se controla esto? ¿Solo tienes este rayo? No está mal, supongo A ver, me recuerda mucho a esos juegos de Play 2 de antes En plan de los que no podías hacer mucho dentro de lo que cabe Porque tampoco había mucha tecnología para hacerlo O sea, me refiero que los típicos juegos de antes Que eran plan de no eran misiones largas O misiones decentes Eran simplemente Aza, B y C Ok, ya está No, 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 no A ver, hay un objeto marcado para establecer el escudo del platillo Vale No está de ahí, lo estoy dándole ahí A lo mejor es que... A ver, me voy a dejar que me toquen un poco el escudo Vale Y le voy a terminar porque no se marca Ah, toma por culo Literalmente podéis hacer poco contra mí, cabrones Había por ahí un punto verde No me doy ni cuenta No sé por qué no puedo coger el... Lo de succionar con la nave, no sé No ha dado mucho la opción, ¿no? Ya me pido los ojos un huevo Man in black Na 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 Los hombres de negro No, 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 no sí que se ven un poco forzadas las facciones de las caras y todo eso o sea a una vaca en el lago mata a la mujer de granjero usando un pollo pero bueno y yo qué coño sé que tengo que hacer eso pandemia de mutilaciones de ganado de me parece un granjero entre acusaciones de maltrato a las vacas cada vez que hagamos algo para para tergiversar los medios de noticias está bastante entretenido eso porque es lo que suele pasar eeons of waging war on inferior races with unregulated atomic weaponry had mutated our genes we could not propagate due to a complete and utter lack of genitalia pero bueno human society was young and nubile sailors on a foreign planet letting off steam one thing into another long story short every human being alive today has buried deep in his genetic code a strand of furon dna over the eons we've learned to clone ourselves but with each iteration the information de grades and the results are increasingly unpredictable the furon genes in humanity's dna are ancient uncorrupted they represent the future of the furon race if only we can get at them but you are the same so you can get them imagine if they get them and then what? the time again welcome to my little laboratory you may not have known this but I flatter myself to be something of an inventor in my spare time I've been developing some truly impressive weapon and ability upgrades I'd be happy to share them with you if you've got something for me in trade say some of that delicious dna you've collected I want this sonda hmmmm Pues vamos a mejorar esto A ver si podemos Este si puedo Pero este no puedo La extracción del cerebro Se transmite a otro especimen Cuando explota la cabeza de un humano Si, muy bien, porque no puedo mejorarlo ¿Qué coño acabo de darle? Ah, vale, coño Pues supongo Solo puedo mejorar esto A ver Este no puedo Este si puedo Aumenta la capacidad de carga De la batería de la Electromatic El arco eléctrico salta A algunos objetivos adicionales Los primeros objetivos De la ganancia en más daño A ver el platillo Que podemos mejorarlo Solo podemos esto Solo podemos esto Pero bueno, que yo giro este Pero bueno, que yo giro este También de momento Esto supongo que será para repetirlos Para conseguir más o menos ¿No? Sí, quiero volver al principal Vale, pues a ver Dentro de lo que haces Una misión nos sale muy mal Podemos Podemos repetir la misión Eso me gusta No es lo mismo No es lo mismo Ah, que puedo Explorar el área Vamos a probar esto A ver Mira, meto Hostia, se nos salen Los cuernos compañeros Eso no es bueno A ver, no creo que se repita Todas las misiones De nuevo, ¿no? ¿O qué? Bueno, supongo que No hay nada mal Les voy a sacar Todo lo que pueda O sea, por si Tengo dos menos pausas Eh Ven aquí Ven aquí Es mundo abierto No recordaba yo Que fuera mundo abierto De momento no te das la cuenta Así que te jodes Hombre, si conseguimos Muchos cerebros Supongo que podemos Mejorar las cositas Así que eso Eso me gusta No había ningún policía Por aquí O sea No Eh Mi cerebro Supongo que en algún momento Pasará como el GTA ¿No? Que Cuanto más la líes ¿Ves? Llega el ejército Y todo No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Para poder No, 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 me los voy a cargar con el rayo ¿Los hay todos muertos? Me voy, me voy en plena diana agentes de negocio con fisca ah coño es que he entendido con disfisca como ha cambiado el de Troy become human bastante guapo la verdad a ver puedo hacerlo mejor porque puedo de alguna a ver no yo no quiero aterrizar pero bueno a ver si puedo yo que se hay dos aquí pero no se donde estáis esto mola más esto mola más porque te los cargas desde aquí y ala donde estás que te he escuchado eso es lo que quería yo está el otro pero que no lo veo hostia pues son chiquititos ah pues es más rápido de lo que parece me acerco a ellos pulso así está guapo eh ven aquí a ver todo esto es bueno porque así lo que haces es mejorarlo o sea consigues un montón de ADN y ahora mejoras que pasa si parece que estoy chupando chupachup colega vas ves y a todos los que hay vas pasando por al lado y ala en serio parece que es desgraciado parece que estás haciendo palomitas ¿sabes? 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 está el otro que no te veo en disparas todo mierda a ver pues no te voy a os voy a ser franco me estoy divirtiendo un huevo voy a ver si veo voy a ver si veo Marta ¿sabes? ¿me desolgón? ¿qué? acaba de acaba de decir aquí está Johnny esa es esa es esa es venga 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 vale me voy a pirar ya lo que no sé es cómo hacerlo de camino os la chupo entera ¿ahí estás? lo he intentado cae un meteorito una estrella fugaz cae la tierra vale falsifica la información todo el rato a ver en teoría no sé qué coño es esto ¿ahí veis? el nivel la parte de abajo es el nivel de búsqueda pero esto no es una misión yo estoy explorando nada más a ver abducción vale tengo que hacer una abducción ok pues vamos a ver si podemos hacer una abducción me han visto pero me tratarán les tratarán por locos que me hacen por culo ya está esta no no sé qué coño se supone que quieren que hagan yo aquí a ver coleccionar los desafíos pero es que no tengo para abducir técnicamente no tengo para abducir o no me especifica cómo tengo que abducir hostia voy a enchufarme esto un rato no espérate esto no aquí estás claro que lo tengo al uno y me estoy ahogando esto ya es la misión principal vale vale bueno poco a poco yo no sé pero que no puedo abducir no me dice cómo abducir veis ahora a lo mejor me enseña cómo abducir coño que me ahogo niveles de alerta si esto esto ya lo entendió antes cripto ese humano está consciente de tu presencia cuanto más personas te convirtan de ti cuanto más hay más que los policiales y el militario llegan a investigar y te atentas y te atentas ¿no? no 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 mal mía mía perro Ah, pero me tenía que llevar a este Joder, macho, qué asco Bueno No matas a ningún humano Mea culpa Pensaba que me podía llevar cualquiera Hostias Esto está guapísimo Usar la vida de los Bob Olobop Para adoptar un disfraz holográfico De humano El objetivo humano Mientras tanto Lo que te hará congelado Invisible Usar escala cerebral Con los cerebros humanos Ah, vale, vale Usar habilidades mentales Potentes Armas U otras acciones Luego estarán peligrosos humanos Presencia en su actividad O su intuición Vale Pero bueno Pero bueno Ni uno Ni uno me dejas Vale No mato a nadie Solo los escaneo Lo prometo I promise I promise I promise Que me ha quedado claro Eso Ahora me ha quedado claro Esto ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo voy a tener que llevar al político ¿Verdad? Pero bueno ¿Quién es Miss Rockwell? ¿Cómo coño entra a mí? ¿Cómo coño entra a mí? ¿Cómo coño entra a mí? Ya, nos vamos a llevar una rubia, ¿no? Ya está Chiste fácil ¿Quién es Miss Rockwell? Pero, ¿por qué es un zaska constante entre ambos personajes? Esto está bien De repente me ha aparecido una pestañita ahí y me ha rayado No ¡No! ¡Me equivoqué de botón! ¡Jos de puta! ¡Jos de puta! ¿Cómo escaneo yo a alguien por aquí? ¿Si es que no hay nadie? Ahora, ahora Tiene que haber alguien por aquí Alguien Espérate que me acuerdo yo del botón Ahora, le quitan las gafas a la señora Pero puedes dejar de escanear a la gente ¡Hijo de puta! ¡Vamos a escanear de...! ¡Uuuh, la policía! ¿Por qué no ha visto el platillo votante? Mi auto parece más grande Y más grande Y más grande Y más grande ¡Wow! Ahora va a entrar Alguien yo voy a acabar en un ratete o sea yo planeaba hacer hora y media o así de directo y cortar o sea tranquilo que enseguida te toca enseguida puedes puedo marcharme ya o puedo llevarme todos los cerebros que quiera abdacto bien para levitar una criatura o objeto rb a ver rb destruye edificios con los rayos aductor vale no 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 ¿yo qué hago con ese señor? tiene que haber gente por aquí ¿no hay nadie? ¿se han pirató? bueno, a ver, yo lo entendería luego me voy a Ancala Marta Ancala Marta, madre mía, de todo mañosero, de todo, ¿eh? ya te estás haciendo grabaré en su lugar no está mal no sé quién va a sacar bueno, a ver, de todas maneras, si si acabo yo y quieres tú directar aunque estés a la mitad de grabación, tampoco pasa nada una cormenta, vaya mira, la señora que ha conducido, ahora está loca el escudo no está bien, mal no está bien gracias Para adentro también Poquito a poco Me estoy mejorando todo porque de momento Tengo todo bloqueado Aquí Aquí ahora, o sea, vale Esto es como el mundo abierto De que tú vas haciendo misiones, vas consiguiendo Armas y luego vuelves a determinar la zona Sin tuyo, que funciona así Nada, no han visto nada Porque no puedo ¿Dónde crees que estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Qué es eso? para mí a venir con cucarachas hijos de puta nada que no puedo hacer la misión está aquí aún la puta por culo el granjero y su puta familia hay veces que no puedo usar como hostia esto es nuevo ya está hasta luego a saber yo el escudo no es el escudo no es un escudo como tal el escudo es la vida si te quitan el escudo todo por culo i ok y el 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 ¡Gracias! Aquí es que hay una misión Pero Pero no puedo No me pone como tengo que hacerla ¡Gracias! Vamos a ver si Si es que tengo que aterrizar siempre ¡Gracias! 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 ¡Bajadme atender a las misiones! A ver Creo que no me estoy enterando de una puta mierda Va a salir un logro o algo supongo ¿Logro de qué? ¿Logro de qué? Voy a probar la resistencia Al daño de los granjeros Unite de tiempo de 2 minutos 30 Voy a estar con la P.K. Para conseguir más experiencia Ahógalos en el lado para conseguir más experiencia Record personal 0 Vamos a probar ¿Logro de qué? 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 No está el resto No está el resto Dame eso, dame eso Que no me den, que no me den Dame eso, dame eso Dame eso, dame eso A ver si lo termino en el otro bután Bueno No está mal No, 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 respecto Se queda así ¿Qué coño? Claro, hombre Venga, disparadme Que no pase nada Uno está intentando aquí hacer turismo Y luego mira lo que le pasa No, tengo que aterrizar ahí Solo soy una señora humana normal Lo que no sé es cómo tendré que hacer Esa misión de ahí Esa es la verdad Esa es la verdad Esa es la verdad Voy a ir conmando Estoy libre y fácil Vamos a ver. Ah, yo me llamo a un cebro ya. Ah, yo me llamo a un cebro. 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 Ah, yo me llamo. Ah, yo me llamo. Ah, yo me llamo. Ah, yo me llamo a un cebro. 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 ¡Ata científico! ¿Dónde está el autor científico? ¿Esta? ¿Qué estás viendo? No he entendido nada. El alcalde convocó en la reunión del pueblo. Planea explicar por fin lo que sucede. No lo va a hacer, ¿verdad? Solo los humanos utilizados pueden entrar en la sala... ¡Ahhh! ¡Papillo! Una barra roja en la parte superior de la pantalla indica la entrada en un área estringida, que también se indica con un... Vale. Se dice que se lo piñó. Pero si es que ¿qué hago? Me estoy a esconder, pero es que me están pillando, coño. Os escupo en la garganta y os asfixio con el ñapu, hijos de puta. ¿Habéis enterado? ¿Esperitura por qué? No, no, Crypto. Ahora los humanos saben que estás aquí. Pero... ¡Uuuh! Es porque estaban hablando entre ellas, ¿no? Intuyo. No lo sé. Voy a intentar saber cómo... La ciudad de la ciudad. ¿Dónde está? No te preocupes. ¡No tienes que detenerlo antes de que la publicidad revela tu existencia! ¡Vamos a esta... La ciudad de la ciudad. Y возьmos a la ciudad de la ciudad. ¡Vamos al lugar de la ciudad de la ciudad! ¡No! 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 Hola, amigo. Soy yo, el cabezón. Perdona, amigo. No soy el trocute, guardeputa. Ay, Dios mío. Qué difícil es ser una alienígena, ¿eh? Es que él me viene de puta madre. Never mind that. You must stop him before he publicly reveals your existence. Go to this town hall and take the alpha male's place to address the pea-brained messes. ¡Suscríbete! ¡Una, dos, tres! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Macho alfa? Necesito un capitán, no intuyo. ¿Ha pasado nada? Necesito a este, ¿verdad? Necesito a este, ¿verdad? Oh, no pasa nada, no pasa nada. A ver si encuentro a otro general. Necesito a este, ¿verdad? Necesito a este, ¿verdad? Pues te ha pillado, te ha tocado. ¡Oh, Dios mío! ¡Ripto! El reunión ya está en progreso. Pero antes de lidiar con estos pincelos colores, tenemos que encontrar al Alfa Mayor. ¡Es él! ¡El Mayor! Ahora usamos el Hypnoblast para distragar a los lancos alrededor de él. Me va a acabar la... El chollo, ¿eh? Me va a acabar la... El chollo, ¿eh? Si aparezco en un tejao, ¿qué coño quieres que haga? ¿Eh? 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 Te ha pillado, te ha rogado. Di verdad. Oh, Dios mío. ¡Mira! El reunión ya está en proceso. Pero antes de lidiar con estos pinceles colores, necesitamos encontrar al Alfa Mayor. ¡Es él! El Mayor. Ahora usas Hypnoblast para distragar a el descanso alrededor de él. March aquí, march ahí, march de aquí, march de aquí por self, Chukov. Ah, aquí puedo estar. Creo que me he equivocado el sujeto. Eso agradecen por culo. Buenas tardes. Lo que me ha costado es ser el puto alcalde. Buenas tardes. Buenas tardes. Ingenieros agricoles. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Están ocurriendo sucesos extraños en Roxwell? Culpar a los globos meteorológicos, culpar al comunismo, al comunismo. ¿Americanos? ¿Comunismo? Ya está. ¿El comunismo es malo? Todo el mundo. ¿La situación necesita una resolución? ¿Acerte el patriota? ¿Juntar un chiste? ¿Insultar al público? ¿Divagarle la forma incoherente? Ah, vale. Pensaba que nadie se iba a reír. ¿Esclavizar a la población humana? ¿Contar un chiste? Los comunistas. Los comunistas. Si hay una acción de comunistas, los comunistas. ¿Por qué se van pijamas? ¿Por qué se van pijamas? ¿Están ardiendo con el acero? Eh... Ahora, espera. ¿Por qué nadie en Santa Modestad ha visto algo así? ¿Es fácil comprar al público? Sí, sí, este juego lo jugaba yo también A ver, no lo jugué yo entero Lo jugué un par de veces en casa de un amigo Yo recuerdo un robot gigante o algo así en el juego Pero poco más Este hombre es O sea, literalmente, o sea Podrías haber dicho todo el rato ¡El comunismo! ¡El ONCM! Y todo el mundo ahí Tanto cariño Yo recuerdo ir a la GTA destruyendo todo Sí, eso estaba haciendo hace un rato Porque el alquilado tenía poco tiempo de jugarlo Hostia, aquí en Juan había un Había un videoclub Y yo recuerdo que alquilaba los juegos los viernes Porque los domingos cerraba Entonces, claro, te daban dos días de alquiler Era viernes, sábado, domingo cerraba Así que lo tenías que devolver el lunes Echa la trampa Yo de pequeño era un genio Vamos a mejorar la cripto A ver si podemos Hay que chupar cerebro Como sea, ¿eh? Todo hacker El José más claro, chacho Vamos a ver Misiones Aquí hay Aquí he conseguido más robos Coño, ¿cuántos robos hay de esos mierda? Vale, a ver Santa Modesta Coleccionables y desafíos Vamos a leerla en Santa Modesta Buah, tengo la pierna hecha polvo O sea, no sé si viste bigotes La foto esa que puse en Twitter De cuando conocía al gato de mi prima Pero su puta madre O sea, lo veo ahí Todo el mundo Ay, qué mono el gatito Qué mono el gatito Y yo la acaricé un par de veces Me descuido Y de repente Veo al gato debajo mía Y me quedo así mirando Y yo que pase Y de repente hace En la pierna Y yo, hijo de puta Me bajó un tiro Voy a enchufar un poco el aire Lo siento O sea Necesito enchufar un poco el aire Lo malo es que Se escuchará de fondo Lo sé Busca, busca Que va a flipar con mi pierna Se escucha mucho el aire Bigotes Hostia, es verdad En la mudanza ¿Cómo bajó la mudanza? Ahí la ha dado Al policía siempre lo respetan Eh Yo quiero ser esa Pero bueno Y la gente Se nota el aire, ¿no? Pero no molesta Vale, vale Ahora no tanto Vale, vale Es que Te juro, o sea Me ahogo, ¿eh? ¿Cuál vivía yo? ¿Cuál vivía yo? Hostia, es verdad El escudo Eh Hostia, ahora con un ventilador En la cara trabajando Es que Puto calor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero dejar que salte encima, ¿eh? Llévame Y la mudanza viene Bien, el sábado Me llegó mesa Instantería Hoy me han llegado LEDs Y los paneles Para las paredes Esta noche Te vas a poner a montarlo Justamente Joder Ya voy a, yo que sé Poner de Eh ¿Eh? Las agentes de Majestis Usan tecnología inhibidora De teoría rápido No, no, no Para celebrar Para... No, no, no No, no No, no No, no No, no Vale Lo pillo esto Hay ganas Al menos tocaré Tengo que tener un poco los paneles Porque tengo partida de rol Hostia, es verdad Que ahora con lo... Con la mudanza y todo eso Podrá jugar al rol De hecho El 31 Lo sabes, ¿no? Que tenemos evento En... En asentamiento Vente chacho Vente chacho A la fiesta Bueno, pues... Bueno, pues... Bueno, pues... Lo estoy intentando Pero me quiero llevar Toda loza de bros Que pueda Que no tengo casi nada Hostia, como los he sacado todos A mí me vale Espérate, si estás hablando Ah, no No, no estaba hablando Pues yo te digo Es que el evento Lo va a hacer Ángel El día 31 Porque va a ser El final de asentamiento Ya ¿Qué ha pasado? Ah, solo me queda uno, ¿no? Defens Como... Hostia, voy a mejorar esto al máximo, ¿eh? Ahí estamos Ahí estamos Ahí está el cerebro ¿Cómo consigo balas de la... De la pistola? ¿Qué? ¿Qué? Que a mí me viene de puta madre, ¿sabes? Pero que me he quedado flipando Eso sí El evento Dice Que va a ser Vamos Eh... Va a ser flipante ¿Qué coño me acaban de retuitear? Comunidad de streamers A ver, si pone comunidad de streamers Y tiene la bandera de España Me parece que te acabas de equivocar Que a mí que tenga la bandera españolita Ya no me... Ya no me agrada nada, ¿eh? Más que nada porque... Bueno Tema político es aparte, ¿sabes? Cristo local en un motel Jóvenes de santa modesta Atrapados en la historia Vente de la música del jazz Joder Jazz no, jazz Eh... No, pues eso que hay muchas... Yo lo he dicho muchas veces, o sea Eh... Yo lo siento mucho, pero... Yo tengo mis ideas Y mis ideas implica Que si veo la banderita de España No me generas nada de confianza Más que nada porque la bandera de España Se usa para... Para gilipolleces absurdas Bueno, que haga retuite quien quiera No sé si sí Yo eso no lo voy a impedir Que me hagan retuite Eso desde luego Pero que a mí me da... Veo en Twitter perfiles con la banderita Y ya... Desconfío Ya... me vamos a hacer una fase 1 nuestros chicos dentro de la estación esperando por la palabra y el truco y el brífondo los mensajes subliminales ¿qué creerán majesticos? me buscáis ¿sabes qué es una pregunta retórica? no hay una ciencia vamos esos caminos los caminos de nuevo qué majesticos no estoy seguro pero me da una idea espera, déjame grabar algo para escribir si nuestro plan es para lograr simplemente leer las mentes humanas será insuficiente tenemos que controlar y deshacer la harvester de los brazos y deshacer las ruedas suena como un gas ¿cómo lo hacemos? creo que tus amigos ebengarbed nos han proporcionado dirección que quieren que haga que siga el coche o que? ok 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 ¡es un tierno! los niños de negro están saliendo ¡es un tierno! ¡es un tierno! ¡Los frais álantes! Joder, macho, es que van todo rápido Usando explosivos Pero por qué todo el mundo tiene explosivos En esta puta ciudad Van a dar la vuelta, ¿verdad? No, 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 no ¿Cómo puedo cambiar el arma? Oh, ese rebuto es mío Eh... ¿Qué? 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 Ahí, ahí, parate, parate, parate. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde se ha metido? No lo encuentro. Vámonos. ¿Puedo conducir un coche? Podría conducir un coche. No puedo conducirlo. No puedo conducir un coche. 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 Prefiero ir de tejado en tejado más rápido. Encima también podemos encontrar los coleccionables que no sé si sirven para algo, pero bueno. Podría haber aparcado a otro lado. Tiene que haber uno aquí. ¡Hala! Todo el mundo a ver al capullo acá. No disponible. ¡Me cago en su puta madre! ¿Qué coño es esa sirena? Lo estoy escuchando todo el rato, eh. Parece que lo tengo al lado, macho. ¡Ay! ¡Mierda! Se quedan congelados invisibles. O sea, es excitante, eh. Oye, ¿se puede entrar por aquí? ¡Hostia, que tiene reflejos el juego! ¡Qué guapo! ¿Eh? Falta la... Parecía que le faltara la cabeza. Me parece que vas para adentro, ¿no? Era restringida. ¿Y quién está permitido entrar? Porque el capullo aquel puede y yo no puedo. No, 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 no. Mira el sargento de hierro, lo que va, el gilipollas que va a hacer. Mierda, me he equivocado. Mierda, me he equivocado de botones. No he hecho nada, no he hecho nada ahora mismo, eh. ¿Qué hace el capullo está aquí? Parece que le... ¿Quién duerme así? Con el cuello roto. Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, allí en América no es como maricón. Esa es una lucha la mente. Esa es una lucha la luz. Esa es una lucha la luz. Esa es una lucha, pues sí. Está bien, está bien. Y... ¿A desespera o béis? No es unaüzel. Rápido que se me va 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 Rápido que va Mierda. ¡Dios! ¡Eres un poco de espacios, ¿verdad? ¡Suscríbete al océano! 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 A ver si pillo algún soldadito o algo. Deja que no se mata a todos. Tengo algún payaso. Alguna payasa. Sí, sí. ¿Qué coño? ¿No ha visto nada? Bueno, ya hemos llegado. Un segundo, ¿eh? Creo que me están tocando... No puedo pararlo ahora mismo. ¡Paro, paro, paro! Creo que me estoy tocando la puerta. Si puedes bajar la antena en la dirección de la Mothership, estarán en la posibilidad perfecta para recibir mis transmisiones de Fueron Mind Control. Esa es la buena noticia. No las antenas nos tocas el suelo. ¡Calla, jandaloso! ¡No! ¡Mi cabeza! ¡Muy! ¿No puedo mirar las noticias en paz? Esa Fidel estaba en un sentido. Pero no. Puedo adentro a la plaga de Estados Unidos. ¡No! 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 No, no ha visto nada. Esto en... Este juego en poco nos lo pasamos. O sea, si es que dura siete horitas así. Literalmente en dos o tres directos. Mira, llevo ya dos horas. Ahí no voy a llegar, creo yo, eh. Pues no toques el suelo y imagino que es la parte de abajo. Imagino, porque si no, no tendría puto sentido. Me está disparando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Revení. ¿Cómo va la esta? Ya la... Ya la... Bueno, aún no habrás ni empezado, ¿no? A montarlo, como tú dices. Empezará esta noche. Bueno, pero aún has hecho directos, creo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, que va ando currando y no, llevo aquí desde el viernes pasado y entre montar muebles que la peña ha venido aquí a verme, etc. Pues la gente que no vaya. O sea, el día que me mude yo, lo hace por culo. O sea, no venís hasta dentro de un año. Yo lo haría así, en plan, yo si me mudo mañana, hasta el año que viene, no viene nadie. Más que nada porque la casa no está lista. O sea, la casa no está lista en... Vamos a ver. ¿Qué pienso yo? La casa no está lista en una o dos semanas o en un mes. Necesitas tiempo para comprar muebles, para mejorar las cosas y para estar escuchando un plan de gente que te diga, esto podrías hacerlo así y esto así. Señora, ¿qué es mi casa? Váyase. Yo el día de mañana voy a tener más problemas con mi propia familia. Mi propia familia y con la familia de la guacha en mi propia casa porque a la misma que me digan algo le digo, eh, aquí es mi casa, eh. Si no te gusta, te vas. Pero es que me lo imagino, eh. De tantas veces que escucho yo esa frase. ¿A qué es la misión? Eh, ¿puedo hacer una carrera aquí? Voy a probar a hacer una carrera, a ver qué es. Esta sí, lo único que falta es mi estudio. Ah, bueno. Entonces, problema tuyo, perro. Bueno, pero que estás comprando muebles nuevos, me imagino. O estás esperando a que la mudanza te lleve a los viejos. ¿Qué coño? Sí, hombre. ¿Qué coño? ¿Dónde está? Ah, con esos refugueros. No he ido nada. A ver si le puedo hacer a una persona. No. 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 O sea, a los objetos puedo destruirlos como tal, ¿no? Mira. A ver si puedo hacérselo a esto. No, no puedo. No. 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 Hasta la puta carrera. Madre mía. La calidad hay un momento, ¿no? No encuentro la carrera. tengo que aparcar aquí ahí estamos que ahora tengo más armas hijos de puta que no me ando con tonterías perros vamos a hacer la carrera a nuevos vale, vale yo quiero eso ¿los atrás forman pollos? puedo hacerlo toda la vez hijo de puta me la has dejado ahí arriba, eh perro me he equivocado de botón lo bueno que... pero que está corriendo más es que era guapo, eh cuando destruyes una vaca uno más ¿qué me está diciendo? ¿que soy un mierda o qué? carrera si, hijo de puta paso de ello paso de la carrera ya lo mejoraré volver a la navegadoriza eh, sí, sí quiero volver a la navegador vamos a ver las misiones es que hay ya hemos dos horas y diez eh lo miramos un poco por encima y ya está, eh no puedo hacer las secund... o sea hay zonas en las cuales hay misiones eso lo he pillado cuando acabas las misiones puedes volver a la zona y hacer determinadas acciones ya sea la carrera ya sea la destrucción ya sea la acción y luego hay otra que es destrucción máxima y tuyo es la de apocalipsis o algo así ponía pero supongo que la tendrás cuando hayas desbloqueado todo imagino pues si no no tendría puto sentido pero bueno si me llevo los cerebros pasa algo a ver pero macho es una puta maravilla ¿no? literalmente si necesitas ADN ¿por qué no haces esto? ¿por qué no haces esto? avoid these EMPs they fire an electromagnetic pulse that disable your weapons están distraídos gracias por culo te han distraído la verdad nadal no no ahora no 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 ¿Algún chup puta madre? ¡Mierda! Vale, volvemos al lío ¡Hostia! ¿Qué vienes conmigo, colega? ¡Muchas cabrones! ¿Quién es? ¡Oh, no! ¿Dónde se habrá metido? ¡Buscarlo! ¡Oh, pues soy un policía ahora! Vamos a probar a destruir el... La puta torreta esa de mierda ¡A tu casa, hijo de puta! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No hay que aprovechar... No hay que desaprovechar un suero Y menos a mí Pero bueno ¡No, no, no! ¡Se ha ido por allí la gente! ¡Uy, pero tú no estabas detrás mía! ¡No, no, no! Hace bastante gracia la situación A ver si aparece algún transeúnte o algo ¡Te calle la boca, mierda! Yo los destruyo ¿La sonda? ¿No hay con humanos? ¿Me estoy perdiendo muchísimo? ¿No? ¡Que me equivoca el botón! ¡Sí! ¿Cómo funciona esto? ¡Oh, no! No sé cómo usar la sonda Es que cualquiera Cualquiera que lo escuche ¡Me gusta eso, Huffman! ¡Ike es malo y chévere! ¿Es malo ser tan lento? ¡Buah, voy a mejorar lo de la velocidad en cuanto pueda, eh! ¡Para que voy a mejorar lo de la velocidad en cuanto a lo de la velocidad! ¡No, no! ¡No, no! ¡Para que no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! No se usa la gasondana. ¿Te habías metido por aquí? Ah, vale, que tarda en cargarse. No entiendo nada. O sea, lo he activado por primera vez. Eh, sí, sí, o sea, esta es un juegazo. A mí me está gustando un montón, pero... Yo no sé, hay cosas que no te explican muy bien, ¿no? O sea, la sonda anal. Si yo ahora quiero usar la sonda anal, ¿qué tengo que hacer? Aparte de bajar en los pantalones a alguien, obviamente. A ver, aquel de allá. No me veis. ¿Ves? No puedo usarlo. ¡Ustra puta calavera! No hay más. Oye, no hay más. Que yo quiero probar la sonda anal, pero que no me deja. ¿Ves? No entiendo nada. La tengo que... Me acabé de sacar una pipa. Me acabé de sacar una pipa. A ver si se carga. Creo que no lo estoy entendiendo mucho, eh. Vale, eh... Ya está. Ya usa la sonda anal. Demasiadas veces, diría yo. No. Ahora lo que tengo que buscar... Ahora lo que tengo que buscar... ¿Vale? Hay cosas que puedo transformarlas en munición. ¿Veis? Por ejemplo. Lo hago así. Y puedo transformar cosas en munición. En caso de necesitar... En caso de necesitar munición, pero vaya. Lo hago así. ¿Qué haría Elliot Ness? Nunca llevar un cero para una lucha de lucha. No, no. 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 Hostia. Necesito aquí. A mí no me miren. Yo soy un policía normal y corriente. No, no. No, no. No, no. No, no es murmur que... Oh, no, no espelled joder... Mierda, es que esto lo tengo que reventar. Aquí hay mucha peña, ¿no? Bueno, ya lo hemos conseguido. ¿Qué os digo, rojulo, hijos de puta? ¿Qué cojones estás jugando? Uy, Space and Bates iba a decir. Coño, ¿cómo se llama? Destroya a humans. Es un juego remasterizado, bueno remasterizado, está hecho nuevo realmente, es desde el... La versión original es del 2005. A ver, esto es lo que quiero yo. Sensores olfateadores, aumenta el margen de tiempo para asontar con éxito, aumenta el daño infligido por las ondas explicadas. No puedo mejorarlo, no puedo mejorarlo, no puedo mejorarlo... Uy, podría haberlo mejorado. Bueno, esto lo conseguimos enseguida. ¿Esto qué es? Escudos. Vamos. También debería mejorar el escudo primero, porque me están dando caña cada dos por tres. Vamos a darle, va. Eh, dos horas y veinticinco, yo iba a decir dos horas y media, pero... Es que por cada misión a lo mejor es media horita o así. A lo mejor hago tres horas y ya está. Voy a hacer tres horas de directo ya. No, es divertido cuanto a menos, eh. O sea... Ay, me pica un ojo. ¿Dónde estás? A ver... Escaneros científicos. Mierda. Mierda. Pero bueno. Mierda. Podríamos probar la sonda ahora. A ver si hay gente por la playa o algo. Pero es que me parece que son alemanes, tronco. ¿Qué hago, lo destruyo o qué? Que son alemanes, tronco, que son alemanes infiltrados en el ejército americano. O sea, una subtrama dentro de la trama. ¿Veis? ¿Veis? Ven y no. ¿De si hay gente que hay la dirección al fin de arombardo si hay gente que la ley de la contra? ¿Sí? Es muy difícil Puedes usar el sofá para esto Bueno, ¿qué coño? Venga, toma por culo Voy a llevar todos los cerebros que puedan Que los necesito, cabrones Te acabo de meter un sonazo, que flipas, eh Mira, mira, mira cómo corre, mira cómo corre Mira, mira, mira Me he equivocado el botón ¿Por qué no cargáis? ¡Gracias! cuando es 1-2 te puedes encargar perfectamente porque bueno mira este también te voy a llevar el tuyo oi 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 vale mía estoy chupando culos como un cabrón eh oi 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 ahora ahora osea yo me voy acercando al platillo y los que se vayan acercando me los voy a ir cepillando osea estoy sacando un montón de cerebro que es lo único que me interesa a veces falla la máquina no se porque no lo entiendo muy bien pero bueno es la otra estoy viendo a lo mejor es la distancia no lo se no pero me interesa un montón hacer esto eh osea osea si llego a mejorar esta lo de las ondas al que cualquiera que me esté escuchando si llego a mejorar las ondas al máximo ganamos osea 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 eso es lo que no entiendo yo porque hay veces que funciona y a veces que no osea Vale, vale, me piro ya Voy a ver si os destruyo a todos, hijos de puta Destruye la cafetería, Star, destruye la cafetería Ya bajareis, ya bajareis Ay, ¿los puedo drenar con ellos dentro? No sé para qué me serviría a mí Bueno, a ver, los coches de policía me interesa drenarlos Más que nada porque así me quito Me quito de movidas O sea, pillo a los civiles y ya está Mira eso, mira eso ¿Me vais a dar los cerebros o no me vais a dar los cerebros? ¿Me está disparando? No te vas por culo ya, hombre Ahí estamos Vamos, vamos a ver, ¿dónde hay más? Bajad del coche Bajad del coche, no me sigáis cabrones Podríais haber saltado Nada, que venga más Eso es lo que quiero, que venga más gente Allí Va, va, va La estoy liando cabrones ¿Por qué no venís? ¿Por qué no se chupa eso? No me acordaba yo Casi pillaba yo El escudo A ver Llevo ya un buen rato así Yo creo que he sacado suficiente Pero Si de una sola ataca Me puedo mejorar todo al máximo Pues la verdad es que Me interesa bastante Allí hay uno Va, ha bajado el coche Lo malo es que pillo A los coches Yo quiero pillar a los agentes Nada, coño Bajad del coche, cabrones Ah, te he pillado No pases por aquí Aquí hay otro Hostia Aba, che Bajad del coche ¿Por qué se le ha puesto a este la cabeza Como si fuera un puto bombo? Aquí, aquí Aquí viene gente ahora Ya me he equivocado otra vez Coño Es que son 25 en 25 Hago una poca mierda con eso Joder Si que resiste los cuerpos humanos No hay más A lo mejor tengo que dejar El paso libre Tú estabas escondido Pero te has tocado Me empieza a doler el cuello ahora Mira eso Como se le pone la cabeza Bueno, va Se ha acabado Yo creo que hemos sacado Hemos sacado bastante Ah, me tengo que llevar Estaban los científicos escondidos ahí Ni me he enterado Estaban ahí escondidos ¿Sabes? ¿Sabes? Ellos han tomado el coche También tenemos que establecer una línea Y mantenerlos aquí Bueno, no sé de ti Pero no estoy sentado aquí Esperando a ser abductado Mantén tus pantallas en, Mary Solo tengo una palabra sobre la radio Hay un convoy de armón justo en esta ciudad Con tantos ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a la majestuosa! Silhouet tiene la armón para hacer algo correcto Es que nos lo carguemos Supongo que sí Vaya Van a dar tres horas ya Destruye activos militares Destruye a esos vehículos antes de ir a la península Use tu repulso, Tron, Cripto Destruye a esos militares No sé si le he dado Le he dado Falso Vale, vale, vale Calma Pero si le da ¿Dónde está el que lanza cohetes? Payaso Me queda muy poquito para aquí Vale ¿Pero qué coño voy a dejar que se escapen? Están aquí Uy, la hostia Me cago Literalmente se ha cruzado una franja Y no No, no, no No ha modo culinaria Barra de la nación Todo el mundo está loco Con la nueva mezcla de hierbas especias A saber qué hierbas especias lleva Que mira luego las vacas Lo que les pasa Uy, la hostia Tengo el ordenador Más caliente Si los científicos escapen la formula Nosotros toda la operación está en presa Destruye a esos militares En el ordenador de la peninsula No está más activo en militares No está más activo en militares Destruye a esos militares Por aquí había otra Por aquí también había otra Ahí había un tanque Vale, ya está Ya está ¿Dónde está la fruta furgoneta? Ven aquí Coño Pero sí Pero sí Esto no puedes escapar, eh, perro Aquí hay varias A ver, ya está Bueno, la fruta Está en el ordenador de los latas ¿Y quién ha quedado aquí? Perdón, me he enterado. Trae a gente para interrogarlo. Pues... ¡Me despegue, Spaceman! ¿Qué pasa? ¿No? ¿No te vale? Ah, que es uno en específico. No, bueno. Voy a ir así. Me ha disparado. A ese agente, precisamente. Ese robot es para mí. ¿Qué pasa? No. 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 Ya está Esa gente que está de repente Parada sin hacer nada Parada sin hacer nada La mente ya está La bomba Hay que había una más grande todavía Pero bueno Macaco Dime que le necesitamos Música Experimente Rockwell Movies Vieron DNA Area 42 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 5 6 6 6 7 7 Es como un niño cuando está aplastando hormigas Agente del gobierno abducido, los soviéticos niegan la deserción de un agente doble Os lo dije, es que hay algo entre ellos, son rusos o alemanes Cripto El escudo también es muy importante 2.000 nada más Bueno eso lo consigo rápido A por el escudo vamos a ir la próxima vez Vamos a ver el platillo Destructor cuántico Que no coño, que estoy dándole Uy que verdad que es coño No puedo darle nada ¿no? O sea Seleccionar misiones Teenage zombies from outer space Vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí Porque yo quiero ya Descansar Que ya llevamos 2 horas y 53 Casi 3 horas Así que Vamos a parar por aquí Y bueno para los de Youtube Chao